Bueno, señores, esta noche aquí en No Te Duermas nos acompaña Yamil. Buenas noches, Yamil. Buenas noches, Tony. Gracias por la oportunidad. Bienvenido aquí en No Te Duermas. Sabes que está en la palestra pública, o sea, está demasiado pegado ahora, Yamil. Yo creo que... Pero, caramba, esa no es la tipo de promoción que me interesa. Estar pegado así no es agradable, Tony. Obviamente, pues, Yamil ya se ha convertido en una figura... No sé cómo decirlo, Yamil, si además de cantante, artista también del internet o de videos porno, o sea, como... No, no, no. ¿Cómo te gustaría que te reconocieran? Yo no soy artista porno, no... O sea, yo quiero corregir eso y que eso esté bien claro, ¿entiendes? Esto fue una situación que se dio y que, como ya yo he dicho en varias ocasiones, ha afectado mucho mi núcleo familiar, mi esposa, mis hijos, ¿entiendes? Y es una situación bien desagradable, la cual yo no se la deseo a nadie. Y estoy aquí hoy para contestar preguntas y aclararle la duda al público que esté confundido y que piensen que yo tengo algo que ver en esto. Ok. Nosotros hoy enviamos a nuestra compañera Bianca Soba a la calle para que recogiera la opinión del público, porque yo me imagino que tú, con toda esta candela que tienes, si sales a la calle, sales así medio camuflajeado y como que... No, no, no. No, no, no. Esto solamente es un look. Yo me quise vestir así, pero si te has fijado todas mis entrevistas, yo las he hecho sin gafas y las he hecho al descubierto. Yo no tengo nada que esconder aquí. Y si tú te fijas, el único en esta situación que no ha necesitado que nadie lo defienda es sido yo. El señor Topi Mameri tiene 300 pistoleros que salen a defenderlos en la televisión. Elizabeth Sánchez igual. Noelia también tiene quien la defienda por allá. Yo esto lo he enfrentado solo. Yo no necesito que nadie venga a poner palabras en mi boca y que nadie me defienda. Porque en esta semana y durante la otra, la prueba de que todo el tiempo yo he dicho la verdad se va a saber. O sea, que esta semana, o sea, que esto no termina aquí. O sea, lo que vimos esta semana... Es más, yo todavía no he visto lo que tú me vas a poner. Ok. ¿Y en qué cámara estoy? Estabas aquí en el centro. Señor Topi Mameri, si usted dice que usted tiene la verdad, yo lo exhorto, lo invito a este o al foro que usted elija y que nos hagamos una prueba de polígrafo a ver si usted está diciendo la verdad. Lo mismo invito al señor Leo Fernández y que escoja el foro que ustedes decidan. Yo fui a Miami, hice un programa que se llama Paparazzi TV, que es de la mega televisión, la gente que le paga el sueldo a usted, señor Topi Mameri. Y allí yo lo invité y usted no llegó. Vuelvo y le repito, escoge el foro que usted quiera y hagámonos la prueba de polígrafo a ver si usted tiene la razón, a ver quién está mintiendo. Porque es muy bonito que usted se pare detrás de su corbata, detrás de su escritorio con 300 lambones, ¿entiende? Que usted paga y lo defiendan. Al negrito de Bayamón no lo defiende nadie, me defiendo yo solo porque yo tengo la verdad en mis manos y esta semana se va a saber, usted está jugando con fuego y como le dije, usted no me puede mirar a la cara. ¡Wow! Señores, vamos a ver qué opina el pueblo de todo esto. En el caso de Yamil y Topi Mameri, ¿a quién le cree? A Topi. A la verdad que uno no sabe a quién creerle. Yo creo que es inocente. Es que esa muchacha está mal, ya le hace falta un tornillo, yo te diría unos cuantos. Como toda mujer se enamora y hace sus locuras. Para mí que ahí está bien Topi el padrastrón. A Topi. A Topi. A Topi. ¿Usted no cree que él fue el que le entregó el video y que salió a venderle? No, no creo. No sé, tengo como la duda a ninguno de los dos. Topi Mameri como que me tiene la cara como de, en pocas palabras, me dio frescón. ¿Por qué él se ve más creíble? Vamos con una persona así, mayor también. ¿Hay a ninguno de los dos? Pues mira, yo creo que eso es parte de un sensacionalismo que hay, ¿verdad? De la farándula y de verdad, eso va a haber sorpresas. Van a haber sorpresas. Ahí hay gatos encerrados. En verano no saben quién creer. Estos son cosas de familia, que no se debieron dilucidar en la calle. Tal vez sea verdad que se haya prospasado con la muchacha, porque acuérdate que no es el padre. Y ella joven, la mamá un poquito matadita, pues. Porque él se ve una persona seria, muy serio en sus cosas y tiene muchos argumentos también. Yo le creo a Yamil. A ninguno de los dos. Son todos, los dos están metiendo la pata en todo momento. ¿A quién le cree? ¿A Yamil o a Topi? A Yamil. Tiene más fundamentos y tiene más elementos para poder conocer mejor a su hija. Es un problema familiar tan grande. Y no se acaba. Ellos van a seguir sacando temas. Yo era que no sabría decirle. ¿A Yamil? Yo creo que a Yamil le creo, mamá. Topi no me gusta. No sé, me pareció más sincera su contestación. A Yamil, porque él es el que... Y se olvidó con ella. Porque ahí hay algo más que nosotros no sabemos. ¿Y cómo usted lo sabe? Es una cosa fuerte darle la razón a uno o al otro. ¿Usted lo vio? Bueno, el que no haya visto eso en Puerto Rico, yo creo que no vive en Puerto Rico. Está la cosa caliente. Ahí viste la... No, y yo te doy las gracias, Tony, porque es la primera vez que en un programa de televisión le preguntan al pueblo. Y verdaderamente a mí no me interesa, sin faltarle respeto a ningún medio, quedar bien con los medios, con esa gente con la que yo quiero estar bien. Principalmente con el pueblo, con mi familia. ¿Entiende? Que la salud emocional de mi familia no tiene precio. ¿Entiende? O sea, que yo por promoción no voy a hacer un video y tirarlo al internet. ¿Entiende? Y que todo el mundo vea mi intimidad. ¿Entiende? A cambio de la salud emocional de mis hijos, de mi esposa, de mi mamá, que está mala de los nervios. ¿Entiende? Eso no tiene precio. La dignidad, la moral, no se vende en Tony Sánchez. ¿Entiende? Y la mía no está a la venta. Yo le digo al señor Topima Meri, ¿en qué cámara estoy? Vuelvo y le repito, yo le invito a usted, elija el foro que usted quiera, señor Topima Meri, y hagamos la prueba de polígrafo. A ver si es verdad que usted tiene la razón. Usted es un charlatán, vulgar delincuente, que no se acuerda cuando llamó al señor Cobo Santa Rosa y le dejó un mensaje amenazándolo de la misma forma que lo hizo conmigo. Yo lo exhorto. Elizabeth Sánchez, eres otra que no tienes credibilidad. No te acuerdas. Cuando trabajaste para el señor Topima Meri, que él mismo te acusó que le robaste unos cheques y saliste esposada en la prensa, ¿te gustaría que tu hijo viera eso? Esposada, su madre. Tú no tuviste ninguna clemencia ni compasión con mis hijos, ¿entiendes? Y te has ido a hablar basura en todos los medios de televisión. Tú eres otra charlatana más. Y que Dios te perdone, de verdad. Porque esto que tú le hiciste a mis hijos, tu hijo también lo va a pasar. Te va a tener que ver esposada y tú vas a pasar esa vergüenza. Porque mi hija ya misma es una señorita. ¿Y qué ella va a pensar cuando una amiguita le enseñe las partes privadas de su padre? ¿Tú crees que eso emocionalmente está bien para una niña, para una familia? No se preocupen que ustedes jugaron con fuego y me cucaron la lengua. Yo he sido un caballero todo el tiempo. Un caballero. Nunca he hablado mal de Noelia. Nunca he hablado mal de ninguno de ustedes. Leo Fernández, negaste lo que pasó. Papi, papito, esta semana el pueblo de Puerto Rico va a saber lo charlatán que tú eres. Igual que Topi Mameri. Yo no sé cómo SBS permite un empresario así. Un empresario turbio en el poder. Sabrá Dios cuántas cosas más hacen esa emisora. Pero todo eso se va a saber. Te exhorto, vuelvo y te repito aquí. Él no te duermas. Escoge el foro que tú quieras. Y vamos a hacernos la prueba de polígrafo. Charlatán. Yamil, cuando dices que cosas van a pasar esta semana o esta próxima semana es que lo que habías anunciado anteriormente de que vas a proceder judicialmente. O sea, vas a llevar pruebas. O sea, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué va a pasar? Eh, yo no, ya ahí yo no puedo entrar en esos temas, ¿entiendes? Pero vas a demandar a Topi, vas a demandar a todas estas personas. Sí, que se preparen. Como te dije, Topi Mameri, tú no tienes cero suficientes en tu cuenta bancaria para compensar la humillación, el dolor que han recibido mis hijos, mi familia y mi madre. Y vuelvo y te digo, te responsabilizo de cualquier situación que le suceda a mi mamá, a mi esposa o a mis hijos. Eres tú el único responsable de algo que le pase a ellos. No, a mí yo soy un hombre y yo camino claro y derecho en la calle, pana mío. Yo soy de Bayamón y yo estoy claro. Estoy claro, usted no puede caminar claro. Usted está acusado hasta de violación. En mi pueblo eso se conoce.